Continuamos con En Boga Salud Cesterra es la sexta ocasión que lo estamos organizando, ¿no? El sentido de Salud, o sea, de organizar este evento es de fomentar la salud en las personas a través de la actividad física y deportiva, ¿no? Y del deporte, así es. ¿Y cuál es la ruta que deben recorrer los participantes, Jéssica? Sí, la ruta es de 21.80 kilómetros, que está dividida en, porque tenemos deportes, natación, en mar, tenemos bicicleta y tenemos trote. Entonces son 800 metros en natación, son 16 kilómetros bicicleta y 5 kilómetros trote. De esa manera se dividen, a ver, ¿en cuántos kilómetros se divide esta triatlón? En 800 natación, 16 bicicleta y tenemos 5 trotes. Ok, hablemos de las categorías, Jéssica. ¿Cuántas categorías son? Tenemos categorías individuales, varones, mujeres y tenemos también postas. Ya. Entonces, en el tema de individuales varones, tenemos categorías que son de 18 a 29 años, de 29 a 39 años y de 40 en adelante. Mujeres es abierto y postas, pues, pueden participar 2 a 3 personas. Ok, ¿y cuáles son los premios, Jéssica? Bueno, los premios son órdenes de compras de almacenes Cicla. Esos son los premios que vamos a dar. Perfecto, para todos los deportistas, entonces. Ajá. ¿Y hasta cuándo los interesados que quieren participar pueden inscribirse? Bueno, los interesados tienen que ya inscribirse porque realmente ya quedan pocos cupos, ¿no? Pueden inscribirse a través de la página www.proyectoaventura.com para comentarte también que ahí es la preinscripción y luego realizas el pago en las oficinas, en los almacenes de Cicla, en Guayaquil, Quito y Cuenca. Este proyecto Aventura es una empresa dedicada a organizar eventos al aire libre, que es con quien contamos todos los años, pues, para poder desarrollar este evento, ¿no? Es que yo le iba a preguntar precisamente, Jéssica, es un triatlón y yo quisiera saber cuáles son las medidas de seguridad para los competidores que van a participar. Bueno, te cuento que es un evento súper bien organizado. Contamos, pues, con asistencia médica, contamos con ambulancia, tenemos puntos de hidratación en todas las partes del evento. Aparte de eso, nos apoyan instituciones como son el municipio de Salinas, la base naval, el cuerpo bomberos, la comisión de tránsito, la policía nacional, la secretaría de gestión de riesgos. Entonces, realmente es un, se podría decir, un evento súper bien organizado, ¿no? ¿Y cuál es el costo de la inscripción, Jéssica? Bueno, el costo de la inscripción tenemos a 30 dólares hasta el 22 de febrero y luego 40 dólares hasta agotar cupos. Bueno, todavía tienen tiempo, ¿no? Sí, hay algunos inscritos, me dice que faltan, pues, poquitos cupos. ¿Y cómo ha sido, digamos, a lo largo de estos seis años o de estas seis ediciones, la evolución que ha tenido la casa? Bueno, te cuento que realmente la acogida ha sido excelente, ¿no? Este, comenzamos en el año 2010 con apenas 60 equipos participantes, ¿no? Entonces, al momento se espera tener unos 280 equipos participantes aproximadamente. Bueno, definitivamente un crecimiento. Gracias por acompañarnos, Jéssica. Pues sí, y éxitos, amigos televidentes, ustedes ya saben que tienen la oportunidad todavía de inscribirse, de participar, de ganar premios y también, pues, de estar muy saludables compitiendo en este tipo de iniciativas. Gracias a Jéssica. Muchas gracias, María. Y amigos televidentes, recuerden que Rialto es la primera marca de arrecimiento cerámico en el Ecuador en aplicar la tecnología de impresión digital 3D.